Tan espero que muy muy bien, hoy es miércoles, no sé qué número de día es, creo que es 13, creo que sí. Y nada, estoy en mi casa, hoy me la he pasado viendo Lost, leí un poquito y me dispongo a acomodar mi ropa y continuaré viendo Lost. Hoy es cero trabajo, cero preocupaciones, cero todo. Sé que en el video de ayer dije que me iba a peinar, pero que me iba a peinar más, pero por Dios, por Dios, si fue día de descanso, mañana quizá me peine, o quizá no, no lo sé, no lo sabremos, será sorpresa. Ya mandé mi cosa, estoy a la espera de que me digan sí o que me digan no, y de ahí tengo que mandarlo todo y tengo otra vez a estar a la espera de sí o no. Y ya, eso es todo. Creo que está avanzando más o menos rápido, supongo que pronto me titularé, no sé cuándo, pero bueno, eso ya se los diré en cuanto lo sepa. Y nada, hoy no tengo nada interesante que contarles, hoy es un día muy aburrido, está brisando, hace frío, he estado teniendo pesadillas raras, soñé con mi abuela y la casa donde vivía antes, ella. Y sigo soñando que me persiguen, pero supongo que es porque ya quiero salir como de este bonito paso, que es como... Es frustrante a veces estudiar. Pero bueno, nos vemos mañana en un siguiente video, espero contarles más cosas, cosas más interesantes, cosas divertidas, cosas buena onda, cosas chidas. Y no estar tan de hueva como estoy el día de hoy, pero pues es que hoy es un día de descanso. Bueno, entre comillas, voy a arreglar mi ropa porque la cómoda en la que tengo la ropa ya está literalmente cayéndose y entonces tengo que acomodar mi ropa en unas cajas para ya tirar ese mueble. Ese mueble, pero soy pobre, no tengo trabajo y no puedo comprar otro así que tengo unas cajas de plástico falluquero para meter mi ropa. Pero va a servir para también tirar cosas porque al parecer está como de moda deshacerse de aquello que uno ya no necesita, de aquello que uno no utiliza. Así es que voy a deshacerme ropa que ya no uso o que no me gusta, etc. Nos vemos mañana en un siguiente video y espero ya poderles decir cómo va avanzando este proceso llamado titulación. Nos vemos. Adiós. Gracias.